3 de maneras de saber si es el hombre indicado para ti y merede un futuro contigo. 3 de maneras de saber si es el hombre indicado para ti y merede un futuro contigo. Llevan un buen rato juntos, y a de dir verdad, las cosas van bastante bien. Creen que es hora de dar el siguiente paso, pero tú quieres estar bien por dientos segura de que es él el hombre de tu vida. Hay alguien especial en tu vida y quieres saber si vale la pena mantener la chispa viva. Hoy te comparto 3 de aspectos que indican si tu relación es feliz y saludable. Cuando estás con alguien, estás tan embogada que no solo vives el presente. Pero cuando te proyectas con cada novio o dita que tienes, no siempre sabes distinguir cuáles son las claves de que has encontrado al indicado. Hay alguien especial en tu vida y quieres saber si vale la pena mantener la chispa viva. Hoy te comparto 3 de aspectos que indican que una relación es feliz y saludable. Si la mayoría de los mismos se aplican a tu caso, entonces mantén a ese hombre en tu vida. Si no sientes amor, no dudes en hacer algunos cambios. Pon atención. 1. Eres feliz. Primero lo primero, si la mayor parte del tiempo eres infeliz, aléjate. Asegúrate que tu felicidad comiende contigo misma. Aquellos que dependen de su pareja para ser felides, por lo general no llegan muy lejos. 2. Ambos conoden la familia del otro si conodes a sus padres y hermanos, vas por buen camino. No has ido a todos los eventos familiares, pero estás comendando a relacionarte con ellos. Las relaciones secretas pueden ser divertidas pero toda relación duradera implica conoder a la familia. 3. Eres tú misma. Te atreves a contarle tus secretos. No te da miedo ser quien eres, o de dirle que estás de mal humor, o incluso ser un poco torpe, por ejemplo. Te sientes relajada y cómoda porque te muestras tal como eres. 4. Te ríes. Quizás él no sea uno de los tres chiflados, pero si ambos disfrutan de estar juntos y reír un poco cada día, la relación va bien. Los hombres se enorgulleden de su sentido del humor. Si él no te ha de reír, ya sabes que a ver. 5. No necesitan estar hablando todo el tiempo. Si cuando están juntos se produce algún silencio o pausa, no se sienten incómodos. En una buena relación no necesitas estar hablando todo el tiempo. 6. Se comunican. Pero, además de no sentirse incómodos cuando se produce un silencio, es necesario que haya comunicación. De esa manera tendrás una relación saludable. Ser abierto, honesto, y comunicativo con el otro es la única manera de conoderse cada día un poco más. Ten siempre la disposición a comunicarte. La peor manera de arruinar una relación son los malos entendidos o a ver que las cosas se vuelvan innecesariamente complicadas. 7. Evitan el exceso de dramatismo. Si tu relación se nutre solo de drama, en cualquier momento uno de los dos se quebrará y la relación no durará mucho. Si te encuentras enojada, confundida, deprimida o simplemente harta, la relación en la que estás no es saludable. 8. Logras un equilibrio. Si pasas las 24 horas del día con tu chico, hay muchas probabilidades que pierdas muchos amigos. Si te pasas todo el tiempo con estos últimos que das tu relación amorosa no se vuelva más seria. Encuentra el equilibrio para tener ambos tipos de relación en tu vida. 9. Son espontáneos. Si descubres que han caído en la rutina, tómalo como una señal de alerta. Las relaciones saludables siempre tienen algo de diversión. Esto no significa que todos los días sean una fiesta, pero no hay que dejar que las cosas se vuelvan prevedibles o aburridas. 10. Ambos están siempre aprendiendo. Una buena relación es la que te ha de pensar, te desafía y te ha de creer. Si no estás aprendiendo nada, ni creyendo, quizás él no sea el hombre indicado. En mis mejores relaciones he descubierto cosas aderca de mí misma y me han ayudado a enfocarme en mis objetivos de vida. ¿Dónde? Tienen las mismas metas. Además de ser felides juntos, hay otro factor primordial para determinar si tu relación va por buen camino. Si ambos quieren las mismas cosas, tienen los mismos ideales, y esperan iguales resultados, podrán tener éxito juntos. Si no tienes ideas de cuáles son sus metas o deseos, es momento de conversar al respecto. Dode. Él se esfuerza por hablarte y estar cerca de ti. Una relación unilateral nunca funcionará. Ambas partes tienen que estar interesadas en que esta relación permanezca sana y florezca. Si eres tú la que siempre se comunica primero o estás todo el día esperando un mensaje de texto, quiere decir que algo debes cambiar. Terede. Te sientes segura. Si dudas de él o continuamente te estás cuestionando, busca seguridad en otra parte. Las relaciones más saludables son aquellas en las que ambos se sienten seguros, amados y en casa. Quizás no hayas encontrado el príncipe adulto, o quizás estés reconsiderando si ese hombre realmente tiene algo especial. No les des muchas vueltas a estos tres designos, no te comas la cabeda. Cada relación es personal, por eso no te apresures en dejarlo si él no es hoy la persona ideal. Descubre las virtudes de tu compañero y tómate el tiempo de averiguar si él puede creer, y tu relación tiene futuro. Déjanos tus comentarios, sugerencias, preguntas, y no olvides compartir con tus amigos.